Supongo yo que se toman así. Quería antes de empezar el video abrir una pastilla de la suerte, unas cosas estas de la suerte que, o no sé cómo se llaman, galletas de la fortuna creo que se llaman, ya que estamos en cosas orientales, y voy a saber cuál es mi futuro, o mi presente. Ah, mirá, oh, la rompí toda, ¿a qué tal? Bueno, por ahí. Acá la rompí, miren las películas de Janguiz, o en los Simpsons por lo menos, que se dé mucho eso, y aparece acá la etiquetita y dice Comparte tus alegrías y tus penas con tu familia. 0, 52, 43, 44, 45, 39. Supongo que son los números de las palabras. Si la cámara 1 me hace foco. ¿Ya ven aquí tiene sabor esto? A cucurucho. ¿Vos probate? Esa va de cucurucho duro. Es como que agarraron un cucurucho con agua, y lo aplastaron, y lo secaron al sol. Bueno, ¿qué onda Tigres? ¿Cómo están? Hoy vamos a probar algo, es muy raro hablar frente a una cámara, porque hay personas a lo que están mirando. Bueno gente, hoy vamos a probar esto que se llama, ¿cómo se llama? Ah, soju. Vamos a tomar esto que se llama soju, que es una bebida coreana. Así que bueno, vamos a probar esto, a ver qué sabor tiene. Tiene 12% de graduación de alcohol, y se toman vasitos chiquitos, y se toma agarrando las dos manos. Pero no tengo idea de cómo se toma, pero supongo yo que se toma así. Bueno, se toman vasitos chiquitos, así que supuestamente tiene mucha potencia esto, como que te da vuelta la cabeza. Voy a tomar un poquitito. La marca esta es churrum churrum, ah no, chum churrum churrum, bueno, qué sé yo, no sé. Este es de Blueberry, o sea, creo que, supongo, por lo que está acá en las fotos, son arándanos. Tiene olor a las gomitas de las moritas. Claro. También tiene sabor a las gomitas. No, tiene sabor como de gomita, tiene un sabor, tiene un sabor peculiar, tiene como sabor a las gomitas. Acá está el churrum churrum. Va a sacar un capítulo del chavo que, se llama Chirrin Chirrion. Además que este es, chum churrum. Chum churrum. Chum churrum. Bueno. Better than ever. Mejor que siempre. Y acá dice, acá, ¿no? Chum churrum. Y acá dice, ¿qué es? Ah, mentira, no sé qué dice. Pero, muy linda, muy linda la etiqueta. Cualquiera pensaría que, yo pensé que era de plástico cuando la vi, pero no, es de, es de, cemento, de vidrio. Es fuerte. Es fuerte, pero no se nota que es fuerte. Es como que, tomás un vodka, pero al mismo tiempo, te estás tomando, como un vodka con agua. Es como un vodka con agua, no sé. Ah, fuerte. Si le das un sorbo largo, se nota que es fuerte. Bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado el tutorial de cómo tomar soju. Bueno, nada, no era un tutorial, era una prueba. Solamente es un video cortito, porque muchos no hay. Así que ya saben, si quieren tomar el chum churrum, yo se los voy a estar vendiendo por, mentira. lo pueden comprar en, no sé, el Mercado Libre, creo que lo venden esto, si lo quieren probar. Yo lo compré en una tiendita acá de, 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 de Quilmes. Nada, nos vemos. ¿Qué te parece? Gracias. Gracias.